Orgullosa después de haber conseguido abrir la Torre de la Catedral... ...la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico Claudia de Santos... ...propone sacar a la luz aspectos poco conocidos de la ciudad... ...de la mano de sus grandes conocedores... ...en una nueva edición de Domingos de Patrimonio. Conseguimos abrir la Torre de la Catedral... ...hoy día, afortunadamente para todos nosotros... ...es un producto ya disponible y bueno, y ahí está. Se ha generado, yo diría, una manera a la segoviana de ver el patrimonio. El miércoles 16 de marzo podremos hacer una visita a la Casa de las Cadenas... ...hablar del Tribunal de la Inquisición... ...de la mano de dos grandes conocedores de la historia de Segovia... ...por un lado el profesor Antonio Ruiz Hernando... ...y del doctor en Historia Medieval Archivero... ...de la Catedral Bonifacio Bartolomé Herrero. ...tendremos oportunidad también de entrar en la Casa del Marqués de Lozoya. Aprovechando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes... ...el domingo 17 de abril se ofrece un paseo literario... ...para evocar la obra del autor del Quijote... ...y sus conexiones con nuestra ciudad. ... ... Gracias por ver el video.